¿Qué pasa con William Levy y Barbara Mori? Difunden imágenes pornográficas de William Levy y Barbara Mori. Ocho años atrás la dupla de famosos sostuvo un romance. William Levy resultó un experto a la hora de esquivar a los paparazzi, todo sea por mantener su vida privada lejos de cámaras. Sin embargo, hasta al mejor cazador se le va la liebre por lo que hoy se descubre que el actor cubano tuvo un romance con Barbara Mori. La relación tuvo lugar en el año 2011, cuando el galán de telenovelas se separó de Elizabeth Gutiérrez. Madre de sus dos hijos, Christopher Alexander y Kyle y Alexandra. Puedes leer, Belinda rompe el silencio sobre su relación con Lupillo Rivera. Pese a que Levy nunca quiso dar por hecho la separación definitiva de su esposa. Lo cierto es que sí hubo división y él disfrutó gran tiempo al lado de la protagonista del aclamado melodrama Rubí. Un paparazzi logró captar una cita romántica entre ambos. Hay fotografías. Mediante el programa Sail el Sol, un fotógrafo negado a revelar su identidad mostró las imágenes que prueban el encuentro entre la dupla de actores. El cual se llevó a cabo en un cine a altas horas de la noche pues disfrutaron de la última función que concluyó a la una de la madrugada. Según narra el paparazzi, William cuidó cada detalle para evitar que lo agarraran infraganti. En aquel momento se manejó como un experto dando la impresión que los trabajadores del lugar ya lo conocían. A ellos les abren las escaleras de la salida de emergencia. Él ya conoce tan bien el cine que su camioneta la estacionaron afuera de la salida. Entonces cuando a mí me hablan y me dicen, está en tal sala, acaba a tal hora y me dan todos los datos de él y que viene con bárbar amor y dije, no bueno, es una bomba. ¿Cuál fue mi sorpresa que cuando ya van a salir su chafé y uno de sus escoltas acercan la camioneta asianada de la puerta? William solicitó que apagaran todas las luces de la salida de emergencia por lo que fue imposible capturarlos en fotografías. Por si fuera poco su equipo de seguridad llamó a la policía para evitar que los paparazzi hicieran su trabajo. Acá la narración con las fotografías. Se desconoce cuánto duró el romance. Años más tarde Bárbara contrajo nupcias pero aquella relación tampoco duró. Mientras tanto William se concentra en su carrera que despunta poco a poco en Hollywood. Se sabe que mantiene una excelente relación con Elizabeth Gutiérrez. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.